El paro universitario, por supuesto esto también tiene sus voces a favor y en contra incluso de los papás de los chicos de las escuelas que dependen de la Universidad Nacional de Cuyo. Claro, en cierta medida están de acuerdo con el reclamo de los docentes universitarios pero están muy preocupados por la pérdida de clases que tienen los chicos de las escuelas secundarias y de las facultades de la Universidad Nacional de Cuyo. Por allí anduvo uno de los equipos móviles en la jornada de ayer y en la casa de gobierno están preocupados también. Claro, hablamos con los papás estos deciden, mirá. Creemos que la lucha es de todos y que tendremos que estar todos unidos. Estamos planteando que los padres nos unamos con los docentes, con los alumnos, que estemos toda la comunidad educativa unida para luchar por la universidad pública, gratuita y de calidad. O sea, nosotros queremos que vuelvan nuestros chicos a la escuela pero queremos que vuelvan con salarios dignos de los docentes, con un presupuesto acorde para mantener esa calidad. Entonces estamos planteando la unidad con los docentes en esta lucha, no oponernos a ellos. La huelga es un mensaje, ¿no? Si tenemos una universidad de comunicación, hemos aprendido que la huelga es un mensaje. Entonces estamos esperando, yo espero como padre de una estudiante del CUC, que las autoridades nacionales escuchen el mensaje y que no encasillen el reclamo como una cosa caprichosa, no pensada. Entonces es un mensaje la huelga. Nosotros en realidad estamos acá porque tenemos una sola postura, que es la postura de papás. Nosotros no venimos, no estamos en la vereda de nadie, porque simplemente lo único que hemos venido hoy a hablar con el rector es para que se defiendan los derechos de nuestros hijos a poder seguir estudiando. Lo que queremos dejar claro básicamente es eso, que somos papás que venimos a defender a nuestros hijos. Este es el único lugarcito que nos han dejado. A ver, en medio de este conflicto, en el cual nosotros no tenemos arte ni parte, más que estar al lado de nuestros hijos defendiendo su derecho a poder seguir estudiando. Se anunció una medida que es la solicitud de la conciliación obligatoria. Hay que esperar que dictamina el Ministerio de Trabajo de la Nación a este pedido. Pero bueno, es un avance tendiente a la resolución del conflicto. No solamente resolver la coyuntura de esta negociación salarial, sino también resolver a largo plazo la dilación que tiene la negociación paritaria salarial de los docentes de la universidad. Ese fue un planteo muy concreto. El otro pedido que hemos hecho es que de no ser favorable la conciliación obligatoria, que el Ministerio de Trabajo no logre o niegue la conciliación obligatoria, o que el gremio decida no acatar la conciliación obligatoria, se habló también de la posibilidad de tomar otras medidas tendientes a asegurar el cumplimiento de los 180 días de clase en los alumnos de los colegios de la universidad. Incluso, Ricardo, hubo una movida muy importante en estos últimos días en las redes sociales, apoyando la educación estatal justamente, con el hashtag Cuidemos la Educación. Claro, pero, digo, los padres, más allá de apoyar la educación pública, que, digo, es uno de los sistemas más inclusivos que tiene para educarse nuestro país, están preocupados por la pérdida de clases de sus chicos. Y esta preocupación llegó, no solamente a la preocupación de los padres, sino a las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo, a que el propio rector, lo comentábamos ayer, Daniel Pizzi, pidiera al Ministerio, a la Delegación del Ministerio del Trabajo, aquí en Mendoza, que dictara la conciliación obligatoria. Los que también volvieron a referirse al tema, fueron los integrantes de Fadiún en Mendoza. Creo que están en todo su derecho, de la misma manera que nosotros como docentes reclamamos, tienen todo el derecho de venir a hablar con el rector y plantear la situación y la posición en la que están. Creo que el error es pedir castigo, creo que ahí está el error. Creo que no va por el lado de enfrentarnos docentes y padres. Creo que el mejor camino es el diálogo y que creemos que estamos en una lucha justa porque excede el tema salarial. A esos papás les decimos que nosotros también estamos defendiendo a la universidad, que queremos una universidad pública, gratuita, con un presupuesto que realmente alcance para el funcionamiento total de las universidades y que por ahí hay que dejar de mirar solamente a la Universidad Nacional de Cuyo y hay que poder mirar un poco más allá porque es muy posible que alguno de sus hijos elija estudiar en otra universidad que no sea acá. Y hay universidades que las están pasando muy mal. Pero si escuchamos a nuestro presidente que dice que la universidad en la Argentina es un privilegio porque es gratuito, nos está marcando un camino de qué universidad quiere y para quiénes. Nosotros queremos una universidad para todos, queremos una universidad inclusiva, queremos una universidad para la clase trabajadora, para los hijos de la clase trabajadora y no una universidad para los que más tienen. Entonces les pedimos a esos papás que también reflexionen sobre este tema. Algunos de los padres, además de ser responsables a la nación, por supuesto, dicen que también falta voluntad por parte del gremio para arreglar esta situación. Nosotros tenemos voluntad de arreglar, siempre, y tenemos voluntad de dialogar. Ahora, yo les pregunto a esos papás y en general a todo el pueblo de Mendoza, si un 5,8% en agosto de aumento salarial para cobrar en septiembre más un 5% que se nos dio en mayo alcanza para sostener una familia. Gracias. 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 Gracias.